Hola y bienvenidos a tu granja humana MX, en este videoprograma vamos a analizar el hallazgo de lo que se presume puede ser un tigre de Tasmania merodeando en una zona residencial de las selvas del sur de Australia. El último tigre de Tasmania conocido murió en el zoológico de Obarte en 1936. Se convirtió, de esta forma, en una de las tantísimas especies aniquiladas por el hombre. En este caso, por agricultores indignados ante el gran número de ovejas que cazaban dichos animales. Sin embargo, desde que se reportara su desaparición, son muchos los que han reportado haber visto al animal. Pero ninguna de las pruebas ha sido tan clarificadora como el video grabado en 2008 en las selvas del sur de Australia. Podría ser un zorro un lobo, pero las características que destaca el narrador le catalogan como un tigre de Tasmania. Aunque lo grabaran hace 8 años, el metraje ha visto la luz ahora gracias al grupo de conciencia sobre el tilacino. En el video podemos observar a un animal sin demasiada claridad. Podría ser un zorro o un lobo, pero las características que destaca el narrador le catalogan como un tigre de Tasmania. Su larga cola hervida, como si se tratase de un hueso, así como el cuello robusto y su manera de caminar, le identificarían como el animal extinto. Incluso, se diferencia por su manera de orinar. Busca en Google cómo orinaba un zorro y un perro normal. Pero este animal se apoya contra unas cañas y utiliza una técnica que solo un gato macho llevaría a cabo, explica Neil Butters, investigador aficionado encargado de explicar las características que lo hace el único. Él tiene una teoría de que el marsupial carnívoro puede haber sobrevivido sin ser descubierto en Australia continental, ya que es un depredador migratorio que puede excavar madrigueras. Lo vi por primera vez en un libro cuando era niño en la escuela primaria y decía se consideraron extintos y desencadenó algo en mi mente en aquel entonces que realmente nunca ha desaparecido, le dice Butters a la BBC. Muestras en los museos Butters también rechaza la sugerencia de que la búsqueda de la criatura entra en el ámbito de la criptozoología. Hay un montón de muestras en museos de todo el mundo que demuestran que realmente existió este animal, asegura. Creo que eso nos da una ventaja sobre alguien que está en busca de pie grande o un VNI. A principios de este mes, también se publicó un video grabado en el sur de Australia en el que supuestamente se puede observar al tigre de Tasmania. Pero, de nuevo, es demasiado borroso y confuso como para tratarlo como una verdad absoluta. Los expertos han desestimado rotundamente las imágenes, argumentando que el video borroso no demuestra la existencia del tilacino. Afirman que también debería haberse encontrado evidencia de presas muertas. El Dr. Carl Kruscelnicki, un comentarista de ciencia de la Universidad de Sydney, dice que lo más sorprendente de las imágenes será su pésima calidad. Es notable que están fuera de foco en un momento en que tenemos cámaras de enfoque automático, advierte. Su explicación para la perpetuación de la creencia de que el animal está vivo sin que haya pruebas es simple. Algunas personas creen que el mundo que las rodea no las entiende, por lo que tienen que inventar cosas. El último conocido el último tigre de Tasmania conocido murió en el zoológico de Obarte en 1936. La especie fue perseguida hasta la extinción deliberada por los agricultores indignados ante el número de ovejas muertas por esos animales carnívoros. Sin embargo, en décadas posteriores se han reportado miles de avistamientos en Tasmania y de Australia continental. En 2005, la revista de Burietin ofreció una recompensa de un millón de dólares por la captura de un tigre de Tasmania vivo. Algunos científicos incluso han hablado de la resurrección de la especie a través de patrones de clonación que recuerdan a la película Parque Jurásico. Kat Temper, una experta en mamíferos del Museo de Australia del Sur, dice que el último material de archivo realmente podría ser cualquier cosa. Si bien existe una posibilidad remota de que podría haber unos pocos sobrevivientes en Tasmania, aclara. Es poco probable que el material sea real, ya que nunca ha habido un espécimen de tiracino en la parte continental de Australia. Pero nunca se sabe, advierte. Sería arrogante si dijera que no existe ninguna posibilidad. Como un extra a este vídeo programa vamos a ver un poco acerca del tiracino o tigre de Tasmania. El lobo marsupial o tiracino, tiracinus quinocefalus, también conocido como lobo de Tasmania, tigre de Tasmania y tiracin, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia y Nueva Guinea y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, tiracinus, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos a partir de principios del mioceno.2. El lobo marsupial se extinguió en el continente australiano miles de años antes de la llegada de los colonos europeos, pero sobrevivió en Tasmania junto con otras especies endémicas, incluyendo el diablo de Tasmania. Generalmente suele ocuparse de su extinción a la caza intensiva, incentivada por recompensas, pero podrían haber contribuido a otros factores, como por ejemplo las enfermedades, la introducción de los perros, o la ocupación de su hábitat por los humanos. Aun cuando se lo considera oficialmente extinto, todavía hay quienes dicen haberlo visto. Como los tigres y lobos del hemisferio norte, de los cuales heredó dos de sus nombres comunes, el lobo marsupial era un depredador alfa. Siendo un marsupial, no tenía relación con estos mamíferos placentarios, pero debido a la evolución convergente, presentaba la misma forma general y las mismas adaptaciones. Su pariente vivo más próximo es el diablo de Tasmania. El lobo marsupial moderno apareció por primera vez hace 4 millones de años. Las especies de la familia tilacinidae datan del comienzo del mioceno. Desde principios de los años 1990, se han recuperado fósiles de al menos 7 especies extintas en Rivers Lake, parte de la Uni National Park, al noroeste de Queensland. Nimbacinus Dicksoni es la más antigua de las 7 especies fósiles descritas, poseyendo 23 millones de años de edad. Este tilacinido era mucho más pequeño que sus parientes modernos. La especie más grande, tilacinus potens, que alcanzó la medida de un lobo, fue la única que sobrevivió en el mioceno superior. A finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, el lobo marsupial moderno se distribuía, sin llegar a ser numeroso, a través de Australia y Nueva Guinea. Como ejemplo de evolución convergente, el lobo marsupial presentaba un gran parecido con los cambios del hemisferio norte, dientes afilados, mandíbulas potentes, talones levantados y la misma forma general. Como el lobo marsupial ocupaba el mismo nicho ecológico en Australia que los cándidos del resto del mundo, desarrolló muchas de sus adaptaciones. Pese a esto, no tiene relación filogenética cercana con los predadores del hemisferio norte, su pariente más próximo viviente es el diablo de Tasmania, Sarcocillus a Risi. Son fáciles de distinguir de un perro auténtico por las rayas de la espalda, pero el esqueleto es más difícil de distinguir. Los estudiantes de zoología de Oxford habrían de identificar 100 ejemplares zoológicos como parte de su examen final. Pronto se corrió la voz que, si nunca se encontraban un cráneo de perro, era seguro identificarlo como lobo marsupial puesto que algo tan obvio como un cráneo de perro debía ser una trampa. Un año, los examinadores les prepararon una doble trampa e incluyeron un auténtico cráneo de perro. La manera más fácil de distinguirlos son los dos agujeros prominentes al hueso palatal, agujeros generalmente característicos de los marsupiales. El lobo marsupial tenía el aspecto de un perro de gran tamaño con el pelaje corto y una cola rígida que se extendía gradualmente del cuerpo, de manera similar a la de los canguros. Muchos colonos europeos hicieron comparaciones directas con la hiena, debido a su postura y a su comportamiento general. Su pelaje pardo amariento tenía entre 13 y 21 rayas negras distintivas en la espalda, el torso y la base de la cola, que le ganaron el apodo de tigre. Las rayas están más marcadas en ejemplares jóvenes, y se decoloraban a medida que el animal envejecía. Una de las rayas se extendía por la parte exterior de los muslos traseros. Su pelaje era espeso y suave, de hasta 15 milímetros de longitud. En los animales jóvenes la punta de la cola tenía una cresta. Sus orejas redondeadas y erectas tenían una longitud de aproximadamente 8 centímetros y estaban cubiertas de pelo corto. La coloración iba de un pardo amariento al marrón oscuro, el vientre era de color crema. La medida de los adultos variaba entre 100 y 180 centímetros de longitud, incluyendo una cola de 50-65 centímetros el ejemplar más grande conocido medía 290 centímetros de la nariz a la cola. Los adultos tenían una alzada de 60 centímetros y pesaban entre 20 y 30 kilogramos. Existía un ligero dimorfismo sexual, siendo por lo general los machos más grandes que las hembras. La hembra tenía un marsupio con 4 mamas, pero a diferencia de otros muchos marsupiales, el marsupio se abría hacia la parte distal del cuerpo. Los machos tenían un bolsillo escrotal, elemento anatómico único entre los marsupiales australianos, dentro del cual podían meter su saco escrotal. Un elemento característico del tilacino era el inusual ángulo de máxima apertura de sus fauces. Esta capacidad puede verse en parte en la corta afirmación en blanco y negro que hizo David Flea de un lobo marsupial en Cotiberio del 1933. Las mandíbulas eran potentes, con profusos puntos de inserción muscular, y contaban con 46 dientes. Pueden distinguirse las huellas de los lobos marsupiales de las de otros animales, nativos o introducidos, pues a diferencia de las de los forros, gatos, perros, guómbats y diablos de Tasmania, el lobo marsupial tenía una almohadilla posterior muy grande y cuatro almohadillas anteriores muy evidentes, situadas casi en línea recta. Las patas posteriores eran similares a las anteriores pero tenían cuatro dedos en lugar de cinco, siendo el ayux el dedo que está ausente. Sus zarpas no eran retractiles. No se sabe demasiado sobre el comportamiento y el hábitat del lobo marsupial. Sobre su etología se han hecho observaciones en Cotiberio, pero solo existen datos limitados y anecdóticos del comportamiento del animal en libertad. La mayoría de observaciones fueron realizadas durante el día, cuando el lobo marsupial era un animal nocturno. Estas observaciones, realizadas durante el siglo XX, podrían haber sido poco representativas debido a que la especie ya estaba sufriendo los problemas que pronto la llevarían a la extinción. De hecho, una parte de su comportamiento ha sido extrapolado a partir del de su pariente más próximo, el diablo de Tasmania. Es probable que el lobo marsupial prefiriera los secos bosques de eucaliptos, zonas húmedas y prados del continente australiano. Los petroglifos de los aborígenes australianos indican que el lobo marsupial estaba extendido por Australia continental y Nueva Guinea. Incluso, en 1990 se descubrió un cadáver disecado en una cueva de la llanura de New Yardbor, en Australia occidental, lo que ratifica su distribución en Australia continental. La datación por radiocarbono reveló que tenía una antigüedad de 3300 años. Era un cazador nocturno y crepuscular, y durante el día permanecía en cuevas pequeñas o troncos de árboles vacíos. Salía a retirarse a los ferros y los bosques para refugiarse durante el día y cazaba en los brezales durante la noche. Los primeros observadores observaron que el animal era tímido, con respeto hacia la presencia de humanos y que solía evitar el contacto, aun cuando en ocasiones parecía mostrar más interés. De acuerdo a Milligan, 1853, los aborígenes australianos decían que eran muy fuertes nadadores. El lobo marsupial era exclusivamente carnívoro. Su estómago poseía una gruesa tapa muscular y podría distenderse para permitir la ingesta de grandes cantidades de comida. Probablemente era una adaptación por compensar los largos periodos de caza infructuosa en los que el alimento era escaso. El análisis de la estructura del esqueleto y las observaciones del animal en cautiverio sugieren que seleccionaba una presa y después la perseguía hasta que estaba exhausta. Algunos estudios concluyen que el animal cazaba en pequeños grupos familiares, el grupo principal hacía huir las presas en la dirección de un tilacino preparado para emboscarlas. De hecho, los cazadores confirmaron que cazaba mediante la técnica de la emboscada. Sus presas incluían canguros, walabies, bombátidos, pájaros y pequeños marsupiales como canguros rata y falangeriformes. Su presa preferida podría haber sido el emu de Tasmania, altaño abundante. Esta especie de emu era una gran ave novoladora que compartía el hábitat del lobo marsupial y que acabó extinguiéndose a causa del exceso de caza en torno al año 1850, posiblemente coincidiendo con el descenso del número de lobos marsupiales. Tanto los dingos como los forros también tenían al emu como presa. Durante el siglo XX, a menudo se caracterizó al lobo marsupial como un animal que se alimentaba principalmente de sangre, pero actualmente se hacen pocas referencias a esta concepción, parece que la popularidad de esta descripción se originó a partir de un único informe indirecto. Los colonos europeos creían que el lobo marsupial mataba a las ovejas y otro ganado de menor tamaño de los granjeros. En cautiverio, los lobos marsupiales eran alimentados con una gran variedad de alimentos, incluyendo conejos y walabies muertos así como con carne de buey, de cordero y de caballo. Es probable que el lobo marsupial se extinguiera del continente australiano hace aproximadamente 2000 años, quizá en Nueva Guinea. Se culpa de la extinción a la competencia con los humanos y dingos. Aún así, hay dudas sobre el impacto de los dingos, pues las dos especies podrían no haber competido directamente dado que el dingo es principalmente un predador diurno, mientras que se cree que el lobo marsupial cazaba mayoritariamente por la noche, aunque, dado que compartían presas, sí que pudieron competir por el alimento. Ante una hipotética confrontación directa cabe destacar que el lobo marsupial era más robusto, cosa que le habría dado una ventaja en combates entre ejemplares de ambas especies. Las pinturas rupestres del Parque Nacional Kakadu muestran claramente que los lobos marsupiales eran cazados por los humanos primitivos, y se cree que los dingos y lobos marsupiales podrían haber competido por las mismas presas, pese al distinto carácter cronobiológico de actividad de ambos. Sus hábitats se solapaban claramente, se han encontrado restos subfósiles de lobos marsupiales en proximidad a restos de dingos. La adopción del dingo como compañero de cazaría por los aborígenes habría incrementado la presión sobre el lobo marsupial. Aún cuando ya llevaban mucho tiempo extintos en el continente australiano cuando llegaron los colonos europeos, los lobos marsupiales sobrevivieron hasta la década de 1930 en Tasmania. En tiempos de la primera colonia europea, la zona de población más densa de los lobos marsupiales era el norte de la isla. Desde los primeros días de colonización europea, los lobos marsupiales eran poco comunes, pero poco a poco se los empezó a culpar de numerosos ataques a ovejas, esto llevó a ofrecer recompensas en un intento de controlar su número. Una compañía, la Van Diemen Slank Company, ofreció recompensas por matar lobos marsupiales desde 1830, y entre 1888 y 1909 el gobierno de Tasmania pagó una libra esterlina por cabeza, 10 chelines por los cachorros. En total se pagaron 2184 recompensas, pero se cree que se mataron muchos más lobos marsupiales de los que se reclamaron. Su extinción suele atribuirse a estos esfuerzos constantes de los granjeros y cazadores de recompensas. Aún así, es probable que múltiples factores contribuyeran a su clive y su extinción definitiva, incluyendo la competencia con perros salvajes, introducidos por los colonos, 45 la erosión de su hábitat, la extinción de especies que eran sus presas, y una enfermedad parecida al moquillo que afectaba a muchos ejemplares en cotiberio en aquellos tiempos. En cuanto a la competencia con los forros como uno de los factores implicados en la extinción, cabe destacar que estos animales fueron introducidos por vez primera en 1864 y de nuevo en 2000, su posible presencia en estado silvestre en Tasmania es muy seriamente tenida en cuenta, aunque con los mínimos indicios de la misma. Claro que la Fox Free Tasmanian Task Force, asociación implicada en la búsqueda de tilacinos y en la erradicación de los forros, recibe financiación del gobierno y no realiza ya esfuerzos en la búsqueda del lobo marsupial. De este modo, se sugiere que la dificultad de encontrar forros en las regiones salvajes de Tasmania parece indicar que hay alguna posibilidad de que el lobo marsupial haya sobrevivido lejos del contacto con los humanos. Fuera por el motivo que fuese, el animal ya era extremamente raro en estado salvaje a finales de los años 20. Hubo varios intentos de salvar la especie de la extinción. Los registros del Comité de Gestión de Wilson's Promontory de 1908 recomendaban la reintroducción de lobos marsupiales en diferentes lugares adecuados de Victoria. En 1928, el Comité de Consejo de la Fauna Nativa de Tasmania recomendó proteger a todos los lobos marsupiales que quedaban, en zonas como por ejemplo Arthur River y Piemann River, al oeste de Tasmania. El último lobo marsupial salvaje conocido fue abatido en 1930 por un granjero denominado Will Batty en Maubana, al noreste de Tasmania. El animal, supuestamente un macho, había sido visto cerca de los gallineros de Batty desde hacía algunas semanas. El último lobo marsupial en cautiverio, conocido más adelante como Benjamin, aun cuando nunca se confirmara su sexo. Se capturó en 1933 y fue enviado al zoológico de Hobart, donde vivió tres años. Frank Darby, quien afirmaba haber sido trabajador del zoo, insinuó en un artículo de periódico de mayo de 1968 que Benjamin había sido el nombre afectivo dado al animal. Aún así, no existe documento alguno que indique que tuviera nombre afectivo, y Alison Reier, la comisaria de facto del zoo en aquellos tiempos, y Michael Salan, publicista del zoo, negaron que Frank Darby hubiese trabajado en el zoo o que el animal lo hubieran llamado Benjamin. De Darby también parece venir la afirmación de que el último lobo marsupial era macho, las pruebas fotográficas sugieren que era una hembra. Este ejemplar murió el 7 de septiembre de 1936. Se cree que murió por negligencia, aislado en el exterior de su refugio, quedó expuesto durante un raro evento meteorológico en Tasmania de calor sofocante durante el día y temperaturas glaciales por la noche. Este lobo marsupial aparece en la última película conocida de un ejemplar vivo, 62 segundos de filmación en blanco y negro lo muestran moviéndose de arriba a abajo en su recinto fueron rodados en 1933 por el naturalista David Flea. En Australia, cada 7 de septiembre, desde el año 1996, se celebra el National Tratener Especies Day, Día Nacional de las Especies Amenazadas, para conmemorar la muerte del último lobo marsupial oficialmente registrado. Pese a que había un movimiento a favor de la protección de los lobos marsupiales desde 1901, motivado en parte por la creciente dificultad de encontrar ejemplares para las colecciones de otros países, las circunstancias políticas impidieron que cualquier tipo de protección oficial se promulgara antes de 1936. La protección oficial de la especie por el gobierno de Tasmania fue introducida el 10 de julio de 1936, 59 días antes de la muerte en cautiverio del último ejemplar conocido. Los resultados de búsquedas posteriores indican que la especie pudo haber sobrevivido en Tasmania hasta los años 60. Eric Miller y David Flea buscaron ejemplares vivos en el noroeste de Tasmania y encontraron huellas y excrementos que podrían haber sido del animal. Escucharon voces animales que correspondían a la descripción de la de los lobos marsupiales y reunieron relatos anecdóticos de gente que afirmaba verlos visto. No obstante, ninguna de estas pruebas arrojó datos concluyentes sobre su existencia en estado salvaje. El lobo marsupial tuvo el estatus de especie amenazada hasta el año 1986. Los protocolos internacionales exigen que cualquier animal del cual no se hayan encontrado ejemplares en 50 años se considere extinto. Puesto que no se han encontrado pruebas definitivas de la existencia del lobo marsupial desde la muerte de Benjamín en 1936, la especie cumple este criterio y fue declarado oficialmente extinguida por la UIN. La cita se es más cauta, y la considera posiblemente extinguida hasta que llega el videoprograma de hoy. Espero les haya gustado el video y de ser así, danos pulgar arriba, suscríbete al canal y dale cliquen en la parte superior derecha de este canal al lado de suscrito en la campanita para que elijas que te lleguen todas las notificaciones de tu Granja Humana MX y puedas ver cuando subimos un nuevo videoprograma. No olvides darnos tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Compártenos en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Saludos desde tu Granja Humana MX. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.